La consulta del Dr. Escarabajo 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 Ha sido un esfuerzo brutal. Yo creo que es el disco que tiene un sonido más sofisticado. La producción de Ángel Luján en este disco a nosotros nos ha parecido un proceso apasionante que hemos compartido juntos y que nos ha llevado a, yo creo que sin duda, el sonido más sofisticado de nuestra carrera. Estamos muy orgullosos y muy contentos con este disco. Nos gusta que tantos años después nos sigamos planteando retos. Nunca nos hayamos conformado con mantenernos en un estilo, en una zona en la que nos sentimos cómodos, sino que nos hemos planteado retos y este disco yo diría que ha sido el reto sonoro más grande que nos hemos puesto. Nunca. ¿La necesidad de crear las canciones de Cuchillo y Diamante? Pues sale básicamente de la depresión del disco anterior de Ventana arrastrado por la pandemia, de la necesidad de continuar, de pasar páginas y de borrarlo. El proceso ha sido duro. Para mí que inicio las canciones quizás ha sido el periodo en el que me he sentido más inseguro y más desamparado, porque con la gran confianza que tenía en las canciones de Ventana, pues partía de un nivel de autoconfianza y de un estado de ánimo más bajo en el sentido de tener seguridad en lo que estabas haciendo. Quizás eso ha hecho replantearlas tanto que hayan llegado mucho más lejos que otras veces, que estás más autocomplacientes y que te conformas con lo primero que tienes porque el ego está crecidito. No es lo mismo componer hace 25 años que hacerlo ahora, por supuesto que no. Hace 25 años los temas estaban vírgenes, la música estaba virgen para nosotros. Íbamos escribiendo un camino y ahora el principal problema al componer es volver a transitar por el mismo camino, volver a hablar de lo mismo, volver a sonar a lo mismo. Es lo que intentas evitar por aburrimiento propio, más que por aburrimiento del oyente. No te motiva cuando estás haciendo una canción y te suena algo que ya has hecho. Y cuando has hecho tantas, uno al final mide 1,80, tiene el pelo rizado y tantos kilos. Tú tienes tendencia a ser como eres y musicalmente tiendes a componer de una forma. Intentar no hacer siempre igual las cosas es la gran lucha de los compositores que llevamos mucho tiempo ya en esto. ¿Las expectativas con cuchillos y diamantes? Pues bueno, las expectativas, como con todos los discos, son siempre que a todo el mundo le parezca el disco más maravilloso de ese año, de esa década y que pasa la historia. Eso es lo que cualquiera se plantea cuando hace un disco. Bueno, luego las expectativas reales con cada disco visto con perspectiva, pues siempre son que haya dos o tres canciones que acaben quedándose en tu historia y en tu trayectoria. Mirando hacia atrás, pues nos damos cuenta de que uno siempre se emborracha y se emociona de cada disco. Pero siendo realistas y viendo pasar el tiempo, al final sabes que solamente de cada disco quedan una o dos canciones que se colocan en tu top histórico. Pues bueno, visto con perspectiva ya un año después, yo creo que eso lo hemos conseguido. Que aquí hay canciones que se quedan en nuestra historia y que ese siempre es el objetivo. Los directos de este disco, bueno, suena, ya estamos de promoción y ya estamos contando otra vez la historia de que esto está mejor que nunca. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hemos conseguido trasladar al directo un sonido mucho más complejo y más rico que lo que habíamos hecho nunca. Nuestro sonido siempre fue muy sencillo en directo, sin grandes saltos sonoros. Y ahora mismo, gracias a que Ángel Luján viene con nosotros en directo y a Tony, nuestro Tony Jiménez, quinto mutante, músico de un talento increíble. Sus teclados, sus guitarras complementan nuestro sonido que siempre ha sido mucho más rudo, más parco en arreglos y en capas. Y todo eso está en nuestros directos actuales y no sé, hay una chispa especial en todos los conciertos de este año que los están haciendo especialmente emocionantes para nosotros. Y yo creo que para la gente que está viniendo hay algo y no sé definirlo, llámalo con penetración, llámalo disfrute, llámalo liberación. Pero que está haciendo que los conciertos tengan una energía especial que hace tiempo que buscábamos reencontrar y que en esta gira la hemos vuelto a localizar dentro de nosotros. Y en, no sé, en lo que surge cuando estamos los cinco encima. Sobre planes de futuro, pues ahora mismo los planes van a muy corto plazo. El plan es cada concierto, cada grupo de conciertos y bueno, sabemos que 2024 es un año importante, ya se cumplen 30 años nuestra carrera y algo habrá que hacer. Crises económicas y sociales, si el mundo será igual, si serán mejores o peores personas. Bueno, no sé, la experiencia de la pandemia y ese tópico de que creíamos que íbamos a salir mejores es evidente con el tiempo que ha pasado que no hemos salido mejores. Y que a nivel social parece también claro que llevamos unos años que vamos a peor, vamos a peor. Guerras cuando ya no nos planteamos que podíamos vernos en escenarios de guerras mundiales, guerras muy cerca. Ucrania, ahora mismo Israel y Palestina. Es muy desesperanzador, pero yo creo que independientemente de eso, creo que el mundo realmente siempre ha funcionado cíclicamente con crisis de este tipo. Creo que individualmente vamos a peor porque nos ha generado un impacto muy negativo en el mundo de las redes sociales, de nuestros dispositivos electrónicos. Creo que vivimos en una sociedad cada vez más individualista, en la que nosotros mismos nos volvemos el objeto de consumo que codician las grandes corporaciones y los grandes poderes en las redes para conocer a través de nuestra interacción con los móviles cuáles son nuestros gustos y colocarnos los productos. Tengo últimamente la sensación de que cada cosa que hacemos en nuestras vidas, cada cosa que nos interesa no lo hemos elegido en absoluto y no somos nada originales. Siempre formamos parte de tendencias de mercado, ¿no? Y bueno, me preocupa sobre todo, yo tengo un hijo con 14 años, Migue tiene hijos de 15 y 16, Nani andan por ahí sus hijos, el de Andrés es más pequeño y da miedo porque el mundo hacia el que vamos, de tener la atención centrada solamente en toda la mierda que al final es publicidad y formas de dirigirnos al consumo en nuestros móviles, creo que destruye la capacidad crítica, la capacidad de atención, la capacidad de reflexión y también y sobre todo la capacidad de emocionarse con algo que podríamos llamar, no sé, la poética y no me refiero a la poesía, me refiero a cierta mística de la belleza, de pararnos a contemplar la vida, de pararnos a contemplar las relaciones con la gente que queremos, los lugares bellos, la música, de entrar con cierta profundidad en las cosas, una profundidad que te permite llegar a, no a la trascendencia, pero sí a estados de gastar que hay algo más, que hay algo bello en la vida, más allá de gastar el dinero, de seguir el último éxito de la gente a la que seguimos en las redes, no sé, estamos llenos de una mierda muy inmediata que nos da una satisfacción rápida pero muy superficial y en el fondo acabamos sintiéndonos tristes y vacíos porque no llegamos a las cosas que nos dan una satisfacción verdadera, que tienen conexión con algo que necesita más reflexión, más serenidad y menos bombardeo de imágenes inmediatas. Hola, soy Juan Alberto de Niños Mutantes y en nombre de todo el grupo quiero mandar un saludo con mucho cariño a todos los seguidores y seguidoras de Histérica Grabaciones, esperamos veros pronto en nuestros conciertos de ahora, de finales de octubre y noviembre en Málaga, en Segovia, en Madrid, en Toledo, en Badajoz, la última fase de presentación de nuestro disco Cuchillos y Diamantes que salió el año pasado y que, bueno, es un trabajo en el que yo creo que hemos alcanzado una sofisticación sonora que nunca habíamos tenido y que creo que merece la pena que os deis un paseo por estas canciones que estoy seguro que os van a sorprender aunque seáis seguidores nuestros de hace mucho tiempo. Y nada, un beso y abrazo de Los Niños Mutantes.